¿Qué es el periodismo? Un pobre hombre, un anciano de 67 años que iba en una marcha con los cañeros pidiendo una miseria prácticamente de pensión después de haber trabajado toda su vida. Entonces, conjuntamente y como para, como se dice aquí, para poner la tapa al pomo, sale en el periódico Diario Libre la millonada que se van a llevar o que se llevaron los cuatro titulares de la Junta que estaban antes. Entonces, ustedes ven ahí, mientras la gente de la Junta se lo lleva todo, la gente que Danilo puso ahí para que le resolviera su asunto, comenzando por el señor Rosario, a ese pobre señor, miren como le explotaron la cara. Entonces, Juan Tomás Valenzuela escribe en su, una décima para enfoque matinal, trabaja ahí en CDN, y yo tengo una décima que se llama La agresión a los cañeros, que quiero leer a propósito de eso que ustedes ven ahí. Dice, mientras los jueces salientes se van con su sueldo entero, al gremio de los cañeros los agreden brutalmente. A Michel, un dirigente de casi 70 años, le infringieron tanto daño que hoy se teme por su vida, por las múltiples heridas fruto de este deparpajo. Nos reveló José Núñez que fueron interceptados por un grupo de desgraciados que por poquito los uñe. Cuando se armó el despeluñe, entre bombas y macanazos, le soltaron un fuetazo que brincó como un lebrel y fue el compadre Michel al que se le pegó el bombazo. El gremio de los cañeros denunció que la agresión la ejecutó un pelotón de policías bandoleros que impedían que los braceros, con este terrible hecho, imploren por el derecho que tienen a una pensión mientras un ministro ladrón se enriquece en el cohecho. Aquí, cualquier funcionario que ejerce una posición, al terminar su gestión, ya ha defalcado el erario. Más, sin embargo, al contrario, de estos míseros obreros, estos fatales coimeros, que son confesos ladrones, se van con buenas pensiones que hoy niegan a estos cañeros. Esta es la décima de Juan Tomás Valenzuela para el programa Enfoque Matinal en CDN. Yo no voy porque no tengo tiempo a leerles a ustedes, ya se lo leí, la millonada que se lleva Roberto Rosario y su gente, pero ese es este país. Vamos a la pausa.